Cuando de repente chicos, de repente llega una mona y me avienta, literal, o sea, me aventó, agarra la silla y se sienta, sentó y luego me voltea a ver y me dice, that's my man, así me dijo, ese es mi hombre. Good morning chicos, buenos días, ¿cómo les amaneció? Bienvenidos, feliz inicio de semana, es lunes, obviamente mis amigos, es lunes, vamos empezando la semanita, este, yo ahorita me voy a poner a hacer mis ejercicios, oigan, el lunes siempre me cuesta levantarme como que súper temprano a hacer los ejercicios, porque ya saben, el fin de semana uno se divierte y shalala, shalala, y pues como que cuesta, salganse de ahí, salganse, salganse, como que cuesta un poquito más levantarse, ¿no? Pero ya ahorita estoy lista para, pues sí chicos, hacer los ejercicios del día de hoy, un ratito, hoy voy a hacer un poco de espalda y tríceps, tríceps, tríceps. Tengo algunos trastecitos sucios que quedaron como de ayer, ayer lo vimos todo el día en la calle, todo el día chicos. Ahorita quiero hacer mis ejercicios, quiero, tengo que hacer varios mandaditos chicos, hoy yo creo que hoy no voy a grabar, hoy no. Hoy vamos a ir con mi hermana Tania a hacernos las uñas, porque honestamente chicos no tengo otro, no se puede en otro día, ya les había dicho, ¿verdad? Por todas las actividades que tienen las niñas, del baile y todo eso, entonces no, no tengo, no tenemos otro día más que faltar el lunes. El lunes faltamos porque la clase de jazz ahorita de Chabelita no es parte de las clases de competencia, entonces el jazz como que bueno puede faltar. Aparte hace otras clases y yo honestamente me encanta, me encanta, me encanta que hagan sus actividades de baile y todo, pero tampoco quiero entrar en un ámbito donde todo el tiempo es eso nada más y no podemos hacer otra cosa, porque también como que pues no, no está padre eso, ¿no? Este, hasta el momento siento que las niñas lo ven como algo para divertirse, entretenerse. Chabelita toda esa chiquita, ella, ella lo hace más que nada por, honestamente chicos, diversión. Entonces, bueno, ahorita chicos, como les digo, tengo un desmadre aquí, tengo un desmadre chicos, que ni yo sé ni qué aún, un desmadre horrible. Ahorita lo que quiero hacer es hacer mis ejercicios, darme una manita de gato así rapidilla, como les digo tenemos así con Tania, pero tengo que ir a llevar al correo chicos las vitaminas que me llegaron ayer, sí se las mostré, ¿verdad? Sí, les mostré, y se me hace que no les cerré el blog. Las vitaminas que me llegaron ayer chicos, no son las que yo pedí, a pesar de que sí son como para el pelo, las uñas y demás, no eran las que me vendieron en, o sea, las que yo compré por Amazon, yo compré unas que se llaman, se las mostré, Ultra Nourish Hair, creo que se llaman así, y tenían 1200 MC de, ¿SMC? G o MC, bueno, whatever, de Biotin, ¿ok? Y este, y no son esas las que me llegaron, la etiqueta del, ¿cómo se llama? La etiqueta que viene como un sticker que trae a un lado el bote, sí dice ese nombre del producto que yo había comprado, te les voy a mostrar, pero en sí el empaque no es ese, entonces no me quieran dar gato, por liebre Amazon, o sea, es similar el producto, pero no es el mismo, aquí está, miren, este producto que sí les enseñé, es para el pelo, para las uñas y para todo eso, este dice que tiene 3000 MCG, sí, MCG de Biotin, ¿ok? Y acá a un lado chicos, viene el nombre de lo que yo compré, vean, es un sticker y dice Women's Ultra Nourish Hair, ese es el nombre del producto que yo compré, que debe de venir en la parte de enfrente también, porque la fotografía de Amazon viene como Hair, Ultra Hair Nourishing, algo así, entonces esto lo tengo que llevar a la, a la oficina de servicio postal, así tal cual, les enseño el código que me hizo Amazon para regresarlo, esperando que me manden el que yo compré, esto me serviría chicos, pero no es lo que yo compré, entonces lo quiero regresar y que me envíen lo que yo compré, esperando que no me vayan a mandar otro que tenga un sticker con el nombre del producto que realmente yo compré, pero que sea otro producto, ¿me explico? No sé si me están entendiendo lo que les estoy tratando de explicar, pero básicamente me mandaron un producto que no era, y bueno, este, pues nada, vamos a hacer ejercicio, doña Oli no ha llegado, pero vamos a darle, quiero, como les digo, hacer eso y pasar a la tienda de HomeGoods, tengo muchísimos chicos que no voy a la tienda de HomeGoods, quiero comprar chicos una crema y un jabón para esta área, me gustaría ponerlos como que aquí, miren aquí, así, esto los compré en HomeGoods hace mucho tiempo ya, pero saben que chicos, que el jabón deja la piel muy áspera este, y la crema realmente no hidrata, lamentablemente, a veces no todo, pero a veces los productos baratos salen caros, porque no funcionan como uno espera, en este caso por ejemplo, esto, pero bueno, a hacer ejercicio y nos vemos en un ratito, bienvenidos, suscríbanse, denle like, comenten y compartan, gracias. Voy a ir a dejar las vitaminas, aquí las traigo ya, esperando que me lleguen las otras pronto chicos, oigan, me acaban de decir que tembló, creo que en Guadalajara, no sé si fue el epicentro ahí, o si fue en otro lado, pero me acaban de avisar, creo que no hay nadie en casa de mi abuelita, ahorita me estaba comunicando con mi mamá y mis hermanas, para ver si alguien se ha acudido a comunicar con ella, pero creo que no hay nadie en la casa, como que salieron, entonces tengo que esperar a ver si me responde la muchacha con la que normalmente me comunico, pero primeramente ellos pues, este, no haya pasado a mayores, parece ser que fue como de 6 puntos y algo, más no, les digo, no sé si fue ahí el epicentro, ay no, estas cosas verdad chicos, de la naturaleza, como lo asustan a uno, pero bueno chicos, este, ahorita les platico más cuando me sepa donde es que anda mi abuelita, voy a dejar eso y voy a pasar al Home Goods, yo creo chicos, a ver que encuentro por ahí, a ver que cositas me encuentro, y ahorita chicos, me puse a hacer unas cosas ahí en la computadora, pero yo creo que me voy a andar así hasta la noche chicos, para ya llegar con mi hermana de las uñas, y bañarme a gusto, este, de hecho me quiero ponerme aceitito, yo creo que me lo voy a poner el aceite, me lo voy a poner cuando me vaya a la casa de mi hermana, para que se me quede ahí todo ese rato, aprovechar que pues no voy a estar grabando ni nada, porque pues tengo las manos ocupadas con las uñas, y regresar en la noche ya, este, darme un shower, porque ahorita ya creo que no voy a alcanzar, ya van a ser las 12, chavalitas salen un ratito, y si me quiero ponerme aceite otra vez chicos, me quiero poner mi aceitito, pero bueno, ya les platico, ahorita que encuentro en Home Goods, y cómo me va con el correo, ya salí de el correo, de hecho me confundí chicos, fui al correo, al servicio postal, de Estados Unidos, el correo regular, y me confundí, no era ahí, era en la UPS, en la UPS, y súper fácil chicos, llevas el producto, ni siquiera lo tienes que empacar, lo llevas, hacen scan un código que te manda Amazon para regresar el producto, y ya, ellos lo empacan y lo mandan, y bueno ya, lo regresé, a ver, espero que me manden el otro pronto, paseé a las CVS chicos, a comprar algunas cositas que me hacían falta, como esos para la cara, estos siempre los compro porque se me acaban y luego no tengo, y ando batallando, pero bueno, compré otras cositas, ahí llegando a la casa les muestro, y que les iba a decir, ah, ya logramos comunicarnos con mi abuelita, están bien, gracias a Dios, andaban en la calle, y ya, este, en cuanto me salí de la casa, mi hermana me mandó un mensaje, y me dijo, oh ya llegaron a la casa, parece que andaban fuera, pero están bien, gracias a Dios, todo bien, ahorita ya me voy a la casa chicos, no voy a alcanzar a pasar al Home Goods, porque ya me queda solamente una hora para, antes de recoger a Chabelita, y pues en lo que llego, me bajo, veo, pues no voy a alcanzar, no voy a alcanzar a hacer eso, así que, vámonos a la casa, aparte que ya manda de la chis, y voy al baño, vamos. Buenos días, buenas tardes, oigan, este, voy comenzando el vlog ya tardecito, porque estoy, estoy grabando chicos, me levanté hoy tarde, ya les cuento, déjenme, déjenme agarrar mi carterita para ir por Chabelita a la escuela, porque ya es hora, ya les cuento ahorita, quería saludarlos antes de cualquier cosa, porque luego se me olvida la cámara, y un desmadre, ¿saben qué? Déjenle quito la comida a las perritas, porque siempre me da como que pendiente que me vaya, y que, que se vayan a estar peleando estas chamaconas. ¿Lolo? Está dormida, creo que. ¡Lolo! ¡Lolo! Sí, 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 sí. Está dormida. No me la llevo hoy, porque está dormida. Ahí viene, ahí viene, no, ¿quién viene? ¡Ay, ya me voy! ¡Ya me voy! ¿Vas a ir o te vas a quedar? Vean, la otra nunca quiere. Ya me voy, ¿vas a ir o te vas a quedar? Rápido, pues, porque ya salió Chabelita. No, la otra sí quisiera ir, pero esa no cabe en mi carro. Ándale, ¡corre! ¡Vámonos, rápido! Ahorita vengo mis muchachitas hermosas. Chicos, bueno, este, les decía, siempre me veo como que súper oscura aquí, ¿saben por qué? Es por el, por el, el vidrio que está polarizado. Bueno, pues ayer fuimos con mi hermana Tania a hacernos las uñas, y la verdad es que toma tiempo estar ahí, porque soy, vean, ya me las hice a mi gusto, como me gustan. Súper chulas, súper bonitas. A mí me gusta como mi hermana me hace las uñas, o sea, no me puedo quejar. Me encanta como me las hace. Anyway, para empezar, chicos, me fui de la casa y me subí al freeway, pero normalmente yo tomo una línea en el freeway que es de paga, que te lleva como de extremo a extremo. Se me fue el pedo, chicos, me metí a esa línea y no debí de meterme porque tengo que tomar otro freeway, el cual, este, si me monto a esa línea, no hay salida. Entonces me monté a esa línea, me tuve que ir hasta el otro extremo y hagan de cuenta que hice un rodeadero. Llegué a la casa de mi hermana Tania como a las 5.20 por ahí y, pues, teníamos que darle de comer a los niños porque, pues, salieron de la escuela, bla, 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 bla. Entonces, este, en lo que comimos, luego Avery se hizo las uñas, Avery las quería un poquito como que más detalladas, se tardó un poco, luego me las hice yo y luego Chabelita y, bueno, la cosa es de que, chicos, salimos de la casa de mi hermana como a las 12 de la noche. Llegué a la casa como a las 12 y media para cuando me dormí y era a la 1 de la mañana. Andaba súper cansada, me levanté. Avery se tuvo que levantar a las 6 de la mañana porque tenía práctica de hip-hop en la escuela iba muerta la pobre mujer pero quería uñas. Yo le dije, si vamos a las uñas, sabes que nos vamos a tardar y, y shalala, pero bueno, todas queríamos uñas. Entonces, ya me levanté, arreglé a Chabelita, la traje a la escuela y me volví a dormir un ratito, chicos, porque estaba bastante cansada. Es que ya dije, no, no manches, necesito dormir. Me dormí un ratito, chicos, y, pues, terminé no haciendo ejercicio. Este, anoche, chicos, según yo, me quería poner el aceite del cabello pues no lo hice. Les digo, llegué como a las 12 y media, me lavé el cuerpo, no me lo había lavado y tenía todo el día que ya quería como que lavarme el cuerpo. No me lo había lavado. El cabello ya dije, no me lo lavo hasta, hasta hoy en la noche. ¿Por qué? Porque, pues, ya no, no me iba a poner el aceite en la greña como a las 12 de la noche, me explicó, o sea, ya era tarde, estaba cansada. Entonces dije, no, pues, ya, hoy me lo pongo. La cosa es de que me levanté tarde, chicos, este, y apenas estoy grabando. Estoy a mitad de grabar un videíto. Yo creo que en la próxima hora lo termino. Ahorita me regreso, lo termino. Y, pues, ya saben, toca llevar a las chiquillas a las clases de baile y demás. Hoy toca catecismo. Y eso es todo lo que pasó ayer, chicos. Por eso no me levanté temprano. No fui productiva el día de hoy. De hecho, como que me duele un poco la cabeza, un poquito. Creo que es porque no dormí bien, para serles sincera. Pero, ni modo. No vamos a las uñas con mi hermana tan seguido. Y es que, la verdad, vale la pena. Y, aparte, ¿saben qué? No hice ejercicio, chicos, también porque, como traía las uñas todavía, las que me hice con los chinitos, me las tuve que quitar yo sola. Y como que traía los dedos adoloridos un poco. Y dije, ay, no, voy a esperar a que no me duelen tanto los deditos. Ya ahorita no me duelen tanto, pero ayer sí me... En la noche sí me duelen bastantito y en la mañana todavía me dolían. Todavía me duelen un poco, pero ya para mañana yo creo que ya estoy bien. Entonces, pues, no fui productiva el día de hoy. Bueno, sí, sí fui, sí estoy, porque estoy grabando video. ¿Cómo chingadas? No. Sí, 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 sí. Ay, pero bueno, chicos, pues eso pasó ayer. Y hasta ahorita los estoy saludando. Oigan, por otro lado, les cuento. No les he contado lo que me pasó el otro día en el tipo bar, restaurante, a donde vamos a pasar un rato agradable. Déjenme bajar el aire porque siento que estoy gritando. Por acá tenía mi botella de agua. Ayer se me olvidó mi botella de agua. Acá está. Este, voy a tomarle ahorita. Hagan de cuenta, chicos, que fuimos a este lugar, restaurante, bar, que nos gusta ir para tomarnos unos traguitos, un aperitivo y shalala. O sea, la verdad ya conocemos a muchos de los empleados ahí, las chicas que son bartender y, pues, este, el amigo, el mejor amigo del hijo de mi amiga trabaja ahí. Y siempre tenemos un rato agradable. Nunca ha habido, o sea, problemas con nosotros nunca ha habido. Sí, hemos visto que otra gente se, de pronto, empiezan como que a hacer pleito y demás, pero, pues, nosotros nunca. Pues, ese día, chicos, casi me agarraban de las greñas, casi me agarraban de las greñas, casi me peleaba yo ahí en el pinche bar este, cosa que no hice, pero, les cuento. Llegamos al lugar este, chicos, y está una barra donde normalmente nos sentamos. Cuando ya llegas muy tarde, pues, es más probable que no haya asientos. Llegamos y había dos sillas de un lado y había del otro lado un espacio bastante abierto que no tenía sillas. Entonces, mi amiga y yo dijimos, ah, mira, ahí hay dos sillas, hay que sentarnos ahí. Fuimos a donde estaban las sillas y estaba como que muy apretado, como que, hagan de cuenta que la gente se recorrió mucho y de aquel lado quedó un área muy vacía, sin sillas, y acá todo estaba como más apretado. Entonces, le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Hay que decirle a Anthony, que es el que trabaja ahí, el amigo de su hijo, que nos mueva estas sillas hacia el otro lado. Entonces, estábamos detrás de las sillas, esperando a ver a este muchachito para decirle que nos ayudara a mover las sillas. Rubén creo que andaba en el baño, ah, no, el esposo de mi amiga estaba en el baño y Rubén estaba parado en el otro lado de la barra, como que guardando como el espacio para que llevaran las sillas. Y ya yo estaba recargada en la silla, así parada, en la silla, y había dos muchachos a mano derecha mía. Estaban platicando, no sé de qué estaban platicando. Y de repente el muchacho que está a un lado me dice algo, o sea, no me dijo nada ni siquiera de mi físico ni nada, chicos, me dijo algo relativo de las sillas, como que algo así como de que, oh, sí, el espacio está como muy apretado aquí. O sea, era algo relativo a las sillas, ¿me explicó? Y pues yo le contesté normal, le dije, oh, sí, está como muy apretadito, pero les vamos a mover hacia el otro lado. El muchacho nunca me dijo que la silla estaba tomada, ni mucho menos. De hecho, me preguntó, oh, ¿se quieren sentar aquí? Yo le dije, vamos a tomar las sillas, pero nos vamos a ir para el otro lado porque está muy apretado, y me dice, oh, sí, está muy apretado, shalala. Y luego el amigo que estaba al lado de él, también como que dijo algo de las sillas, no sé qué. Cuando de repente, chicos, de repente llega una mona, este, y me avienta, literal, o sea, me aventó, no me lo esperaba yo, o sea, para nada, chicos. Agarra la silla y se sienta, pero antes de que, sí, sí, me aventó, se sentó, y luego me voltea a ver y me dice, that's my man. Así me dijo, ese es mi hombre. Y yo me quedé, o sea, chicos, me, me, o sea, me cayó como balde de agua fría. Yo no me estaba esperando el aventón, o sea, yo no estaba haciendo absolutamente nada, como para que llegara una tipa y me aventara. Y yo volteé con mi amiga y yo le dije, what the fuck? Le dije, o sea, como que ni podía creer lo que estaba pasando. Cuando de repente me vuelve a aventar, ah, porque yo le dije, o sea, yo todavía, o sea, yo no estaba tomada, no, o sea, todavía yo le dije, girl, le dije, we're just here to get the chairs. I'm here with my husband. O sea, yo le dije, chica, o sea, literal, estoy esperando las sillas. Le dije, yo vengo con mi esposo. Y que me avienta otra vez y me dice, algo así como de que, I don't care, this is my man. Y el muchacho ya me volteó a ver y yo lo volteé a ver así como de que, wey, esa es tu vieja, o sea, contrólala, no manches, o sea, porque él sabía que nada que ver, o sea, nada que ver. Pues se me hizo raro ahí porque el muchacho como que no le dijo nada. La mujer como que le estaba diciendo algo, pero como que él, de cierta manera, como que no la pelaba muy bien. Como que el amigo se sintió como que avergonzado, no sé qué. Yo todavía me quedé como que, dije, esta vieja estúpida. Pero yo le dije a mi amiga, no me voy a poner aquí a gritarle ni a decirle nada a esta vieja, o sea, no me voy a pelear por un vato que ni siquiera es mi esposo. O sea, me expliqué, dije, no manches, no. Y entonces, chicos, como al minuto o 30 segundos, la verdad ni sé, se acerca otra chica, era amiga de la mujer esta. Y me dice, oh my God, I'm so sorry, me dijo, se disculpó por la amiga, me dijo que la amiga no debió de hacer eso, pero que ellos dos, o sea, él y la chica, estaban teniendo como que un argumento, un conflicto ahí. Y yo le dije, yo me le quedé viendo, o sea, yo le dije así como de que, o sea, no manches, que poca, ¿no? Total que ya para eso, agarraron las sillas y nos las llevaron para el otro lado. La mujer se paró de la silla, no, ya, no, la silla ya, ay, ni me acuerdo si la quitaron de la silla o qué pasó, porque eran dos sillas. La cosa, chicos, es de que teníamos ya nuestras sillas y nos fuimos a sentar de aquel lado del bar. Después yo vi que la mujer se levantó de donde estaba ella con el hombre este y luego se fue para un área del baño y se quedó ahí parada por un buen tiempo y como que estaba enojada, molesta. Yo no sé qué pedo, chicos, no sé qué pedo pasaba entre ellos. Y de pronto como que se le quedaba viéndome a amiga con cara de, así como de que si se la quería comer, como de que cara así. Y yo dije, ¿sabes qué? Dije, yo no me voy a poner al tú por tú con esta mujer, pero yo no hice absolutamente nada. O sea, si la mujer hubiera visto que yo tocaba a su esposo o novio o lo que sea, que lo besaba, que le agarraba el pelo, que le agarraba el brazo, el hombro, lo que sea. Todavía te puedo entender qué pienses que estoy tratando de coquetear con él. Todavía. Pero yo no lo estaba tocando, yo estaba esperando la puta silla y entonces yo le dije a Rubén, le dije, ¿sabes qué? Le dije, nosotros venimos aquí muy a menudo, nunca hemos tenido ningún problema. O sea, me considero un cliente bueno porque no doy problemas y consumo. Y un cliente bien, o sea, X, ¿no? Total que hablamos con el manager y le dijimos, mire, esto fue lo que pasó, no debió de pasar. Si la mujer ya está muy tomada y deberían de sacarla de aquí porque eso de que anda aventando clientes, o sea, así como que yo dije, pues no. Porque la tipa del otro lado del bar se nos quedaba viendo como que si realmente nosotros hubiéramos hecho algo. Me explico, como que si realmente estuviéramos, bueno, yo en este caso, coqueteando con el esposo o el novio, no sé, chicos. Total que dije, no, me voy a quejar y le voy a decir que, pues, que la deben de sacar porque, o sea, no manches. O sea, cuando alguien hace algo así en un bar, siempre es alguien que empieza una pelea o algo, lo sacan, ¿no? Porque, pues, está mal. Entonces, ya hablamos con el manager y el manager nos dijo de que, de que sí, de que la bartender, de hecho, la bartender, que nos atiende muy a menudo, se me acercó y me dijo, oh my God, girl, dijo, I'm so sorry, dice, I saw what she did. Me dijo, oh my God, Jackie, dice, que feo, dice, disculpa, dice, yo vi lo que la muchacha hizo. Y le dije, oh my God, le dije, I know, le dije, I didn't do anything. Le dije, yo no hice nada. Dice, yo vi todo. O sea, como que le dijo al manager, el manager, pues, tomó acción al respecto de eso. Pero, antes de que la sacaran del bar, chicos, el supuesto novio, este, se fue. Se fue. Él y el amigo se fueron y ella se quedó ahí. Y como que yo me quedé como en duda, yo dije, ¿realmente habrá sido como que su pareja? O era alguien que apenas estaban conociendo y la mujer está entre sus tragos tomada, se enceló de que yo estuviera teniendo una conversación con este hombre y lo tomó como de que es mi hombre y, o no sé, porque después el hombre, literal, la dejó ahí y se fue. Y yo dije, what the hell? Total, que al final, la fueron a sacar, los de seguridad, la sacaron, le explicaron lo que había pasado y todavía ella les dijo a los de seguridad que nosotros habíamos empezado el, que nosotros habíamos empezado el pleito. Y yo así de como de que, ah, no, yo no empecé absolutamente nada y hasta le dije al, al, al manager, si usted quiere revisar las cámaras, véalas, ahí las tiene, para que vean lo que pasó. Ya llega la casa, eso fue lo que pasó y, pues, historias, historias de un bar. Historias de un bar, así como ven. Le digo a mi amiga, pues, ah, cuando la mujer se fue, este, nos quedaba viendo, pero yo chicos, no pude como que hacer contacto con ella visual mucho porque en ese momento que todo eso estaba pasando, eh, se me acercó una chica que era, eh, una seguidora mía y estuve platicando con ella un ratito mientras todo eso estaba pasando. Entonces, la muchacha a la que veía, pues, era mi amiga. Yo estaba platicando con la, con mi seguidora, este, en ese momento. Entonces, ella cuando se fue al final que ya la estaban sacando, se nos quedaba viendo y como que nos hacía así, como que no sé qué pedo, y yo así de, mija, pues, para la otra, compórtate. Una cosa es, una cosa chicos, es que alguien se te acerque, por ejemplo, miren, algo que Rubén y yo siempre, mmm, está bien rico el gallito de pollo, mami, come, ¿ok? Voy a terminar de grabar. Algo que Rubén y yo siempre tenemos en mente es, por ejemplo, cuando uno sale, a veces, las personas no inmediatamente se dan cuenta de que vienes con alguien o que estás casado o no se dan cuenta que traes tu anillo o, por ejemplo, que se te olvidó el anillo o lo que sea, ¿no? Entonces, no te vas a pelear con todas las personas que de pronto se te acerquen o se le acerquen a tu esposo, eh, por ejemplo, digamos que se me acerca alguien y me dice que sí quiero un trago o que sí, que qué bonita, lo que sea. Rubén en ese momento no, o sea, él no va a decir nada porque él sabe que tal vez la persona no se ha dado cuenta que él viene conmigo o lo que sea. Y su mentalidad de él y, por ejemplo, del amigo de Rubén y de las personas que tenemos es, eso pasa, eso es normal que pase. Cuando ya tú le dices a una persona que vienes con alguien o que estás casada y esa persona continúa, entonces, ese ya es un problema. Pero que se te acerquen a ti o que se le acerquen a tu esposo y que le hagan un cumplido o algo sin saber, sin conocer que venga con alguien y al momento de que les dicen, te dicen, oh, disculpa y paran, no hay ningún problema, todo continúa normal, no hay por qué hacer un problema. Cuando ya tú le dices a alguien que vienes con alguien o le dejas saber que ese es tu esposo o lo que sea y la persona, hombre o mujer, continúa, entonces ya se puede volver en un problema porque ya están ignorando que tú les has dejado saber que vienes con alguien o que estás casado o lo que sea. En este caso, por ejemplo, esta chica, obviamente el alcohol no es bueno y te hace actuar de mil maneras, a veces malas. Yo soy una persona que me pongo muy contenta, nunca he sido agresiva, yo nunca en mi vida, chicos, he estado en una pelea física con nadie, nunca, nunca, ni de cuando tenía 15, 13, 14 años, ni a mi edad y menos ahorita, digo, yo no me voy a andar peleando en las calles y por un tipo que ni conozco, ¿me explico? Entonces, en ese caso, la chica pudo haberse acercado si es que realmente era su esposo, novio, lo que sea y pudo haber indagado como decir, oh, esta silla está ocupada, vengo con mi marido o lo que sea, algo sencillo, cordial y te deja saber en esa cosa a mí que viene con alguien, pero llegar y aventarte, o sea, como que dices tú, óyeme, ni siquiera estaba ahí parada, ni siquiera sabe realmente qué era lo que estaba yo platicando con este hombre como para tomar esa acción, ¿me explico? Entonces, anyway, así pasó. Ahora, déjame, me pongo a grabar, Chabelita, a comer, a comer aquí tu calito de pollo bien sabroso, ¿ok? Oh, mira que, ay, que bonito, tiene todavía el, 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 monito en la, enfrente, el monito, ah, se le cayó, ok chicos, déjame, me pongo a grabar, si no, no voy a acabar, qué bonito, ay, enséñales tus uñas que te hizo Tania, miren, le hizo el French a Chabelita, le quedaron bien bonitas, yo me las hice así, al rato les enseñamos las de Awe, chicos, vamos llegando de llevar a, de traer a Awey de la escuela y de traer a Chabelita de la primer clase de baile, son las cinco de la tarde y me toca llevar ahorita a Awey al baile y Awey a la iglesia, we're going to have to leave 30 minutes before Awey, like 5.30, or a little before because I have to take her too. Did you see any comics that had, like, comics? no, mami, este, Rubén no va a llegar a tiempo, chicos, entonces tengo que llevar a Awey más temprano porque, este, más temprano porque no alcanzo, pues obviamente a llevar a una y a la otra a la misma, de verdad, pues empiezan a las seis, so, en esas andadas andamos, chicos, y yo creo que dejo a Chabelita en el, ¿cómo se llama? la dejo en el, en el catecismo y, este, y me regreso y a ver si Rubén la puede recoger. A ver, vayan a hacer pipí. Agua, agarré agua, hija, yo agarro agua. ¿Me dejaste una sauce, Aubrey? Go pipí. ¿Qué pasa? Vayan a hacer pipí, sí. Que compramos estos ahí. Le digo a Laura y que vamos a compartir porque como Chabelita ya había comido, ay, ya había comido, no le compré porque no sabía si iba a querer. Y como ya andan a las carreras, chicos, ajá, no, puras carreras, puras carreras, de veras. ¡Ey, ey! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ah, pinche perrilla! ¿Estás aquí? Sí. ¡Se trepó! ¡Está loca! ¡Ah, ah! ¡No, ok! ¡Bájate! 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 ¡Se quiso comer la comida! Vamos dejando a Aubrey en la clase de baile. Media hora antes porque aunque yo voy a ir a la iglesia, ya les dije. Eh, Rubén, yo creo que va a pasar por Ori. Yo me regreso a la casa de la iglesia. La vez pasada me quedé en la iglesia porque llegué un poquito tarde. Pensé que la clase empezaba a las 6 y media y no, empezaba a las 6. Ahorita son las 5.37 y pues de aquí a la iglesia y con traficito pues sí me aviento unos 20 minutos de acá. Acaba, Chabelita, que tenemos que llegar a hacer tarea, ¿verdad, hija? Hoy no alcanzamos a hacer la tarea en el poco periodo que tuvimos de tiempo. Eso es lo único que me está como que estresando, chicos, un poco porque siento como que las niñas no tienen tiempo para nada como extra, ¿no? Por ejemplo, Chabelita ahorita pues no alcanza a terminar la tarea porque la recojo, llega de la escuela, come, descansa un poquito, ¿verdad? Y después vamos por Aubrey y en cuanto recojo a Aubrey, chicos, la tengo que traer a la clase que empieza a las 4. Sale a las 4 y media y de ahí pues fuimos a la casa a comer un poquito, a comer y este, 5 y media ya de regreso. Entonces, en lo que comió trabajamos un poquito en la tarea pero no mucho. Y hoy, ¿recuerdan el restaurante de Sochi que vimos? Bueno, hoy es la inauguración. Entonces, quedamos de ir a apoyar al restaurante. Entonces, después de recoger a Aubrey de la iglesia tenemos que ir ahí un ratito a cenar y pues Chabelita va a tener que hacer la tarea ya que regrese y bañarse y todo. Así que no nos vamos a dormir temprano hoy tampoco. Pero, comenzamos la tarea Chabelita y ahorita le voy a ayudar un poquito. Tienen que colorear unas cosas, le voy a ayudar un poco porque normalmente no le ayudo yo a hacer la tarea como tal. Sí la apoyo a explicarle las cosas y demás. Pero como sé que no va a haber tiempo hoy, le voy a ayudar un poquito porque si no, pues, cuando va a dormir temprano con sus manos. Anyway, voy entrando aquí al río, chicos, lo que es un rato. Chicos, the truth is that Ruben has to do mommy duties. All day, all day, okay, miren, $100 por semana necesito, chicos. Hey, excuse me, for the rice, yes, and for the chicken, find like a, I don't know, find something. Chicos, les decía que se acabó la pila, pero, Ruben tiene que ayudarme con cosas de la casa ahora porque son las 9 y media y, bueno, ya terminamos esta tarea, pero falta la tarea de la computadora. Este, Avery acaba de salir de su clase de baile hace 27 minutos, okay, y mañana tiene que estar en la escuela otra vez aquí ahora, a las 7 y media de la mañana, Avery. Yeah. What are you doing? I was just doing my job. 7 y media de la mañana, mañana tiene que estar ahí, Avery. Y mañana le toca a Avery fotos en la escuela, la tengo que, ahora tiene que entrar a bañar, mañana tengo que hacer el pelo, ay no, chicos, denme en un shot, por favor. Y Ruben, my allowance, my allowance needs to go up. No, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? What did she do? ¿Qué hiciste loca? Averro, dame ese dinero, chabelita. ¿De verdad? Put the other stuff. one. Why? You have some that size. Okay, well then grab another one, Ruben. But the chicken thing's a lot more. In one of these. Oriente, I don't have patience right now no more. Ya, dame ese dinero. Dámelo. Ya quiero terminar, chicos, estoy vuelta loca. Hacer tarea. Ándale pues, empieza. Ok, mis amores, ya terminé mi día. Ay, no puede ser. Y no me pude lavar el cabello hoy otra vez. Ay, no. Bueno, igual y mi cabello no es el problema, ¿ok? O sea, lo bueno que sí. O sea, el cuerpo, ya, pero el cabello, no. Me voy a poner mi aceite ahorita, porque apenas ahorita voy terminando mi día, chicos, y, este, quiero que se penetre bien mi aceite. Como mañana, Rubén va a llevar a las niñas a la escuela, pues, me puedo despertar, hacer mis ejercicios y andar con el cabello todo graso hasta que ya, pues, me pueda lavar el cabello. Ya es hora de descansar. Este, ha sido un día bastante ocupado, pero bueno, así van a ser mis días por mucho tiempo, así que me tengo que acostumbrar a esta nueva rutina, chicos, de, de escuela y de actividades, ¿no? Ya ahorita, chicos, este, ay, Rubén me dejó la olla aquí, chicos. ¿Qué le dije a Rubén? Que me guardara la comida, chicos, porque le estaba ayudando yo a Chabernita a, lo voy a dejar aquí, hacer la tarea, ay, pero yo ahorita, chicos, no quiero lavar traste. Doña Oli me va a odiar, yo creo, pero, no, pues, no, no son muchos trastes, pero, ¿qué? Ya se van a dormir ustedes, eh, y no van a dormir aquí en mi cama, porque luego no me dejan dormir, chicos, no me dejan dormir. A ver, ok, ya, chicos, me voy a despedir, porque yo ya no doy una más, necesito alistarme y demás. Les mando un beso enorme, gracias por haber estado en este vlogcito, y bueno, ya saben que si Dios quiere, nos vemos en un vlog mañana. Los quiero mucho, besitos, chao. Chao.